Correcto, correcto. Y pasó un muchacho y le pedí el favor de que me diera una llamada para mandarle a llamar a la mujer. Sí. Porque le dije que el verlo tirado, mire como le echando el puma por la boca a él. Entonces yo me afligí tanto y yo no había nada que hacer, para dónde agarrar. Yo sin teléfono para poder comunicarme porque todos nos robaron. Sí. Entonces hasta 10, hasta ahora. Pero cuando usted dice nos robaron, ¿se refiere a su expareja que los agredió o había alguien más? Perdón, o sea que nos robaron los ladrones y yo no sé quiénes son. Ah, ok, ok. Ah, nosotros estábamos bolos. En el momento cuando le dieron a Pelín, ¿verdad? Ah, entonces yo no sé quiénes son. Cuando yo reaccioné de quiénes son. Me pasó un poco, como dicen, la violencia. Este, yo ya no vi a nadie, solamente a Pelín tirado. Ok. Hombre, ¿qué onda? ¿Qué es tierra así? Felicia. Hola, hola, hola. ¿Estamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien, ma? Salud, salud. Salud, salud. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Solo Dios. Y yo, y él sabemos cómo hacer. ¿Cómo no? ¿Verdad? Yo ya le dije largo. Yo ya puse la denuncia a la policía y yo le estaba investigando. Ya no la gente, el investigador. Ahora acabo de venirte allá por el panel. Y el investigador ya está haciendo la investigación. ¿Cómo es un proceso? Es un proceso largo, claro. No, desde que hoy ponga la denuncia.